Buenos días amigos, miren Nos levantamos y está nevando Miren ese arbolito todo seco, lleno de nieve Ay, yo tengo frío, a ver si no me hace daño de que abrí la ventana Pero es que por la ventana no se ve, miren, está toda opaca Y no es porque la tenga sucia, es que está sucia por fuera Pero sí, miren, vamos a agarrar un poquito de nieve Le enseñé a Liam Y allá abajo hay más nieve Adelito tengo que salir A ver si les grabo un poquito más y a ver si es que hay más nieve Mira papá La nieve Guau Amigos, sigo ronca y me acabo de levantar Por eso ven así, mira Guau ¿Te gusta la nieve? Sí mi amor, ¿te gusta la nieve? A esa pared, pues porque está frío Bueno amigos, nada más quería mostrarles esto Mira, vamos a agarrar Mira papá, nieve ¿Te gusta la nieve? ¿Te gusta la nieve? ¿Te gusta la nieve? Salta un poquito de bola aquí Estas se van a preguntar qué son estas No es un balcón Son las escaleras de emergencia Está bien fría Se me congeló la mano Tengo ganas de sacarlo a la nieve Pero me da miedo Aparte no quiero salir por mí Yo sé que él ya está bien Pero por mí, miren ¿Qué anda haciendo este chapurrito? Por allá tiene todo tirado anoche Ya no limpié la sala Solamente la cocina Y ahí dejé su toalla Ayer Lo bañé Y lo vine a secar aquí Y aquí lo cambié Porque a veces mi cuarto Es más frío que la sala Siento que le da más el aire al cuarto Entonces el aire de ahí afuera Entonces se siente más fresco Por eso lo cambié aquí Y aquí mismo dejé la toalla Amigos, voy para la calle Traigo un ojo rojo Luego les cuento por qué Pero sí Les voy a enseñar mi outfit Para que vean cómo son los outfits Aquí en los lugares que hace demasiado frío Ahorita está nevando Y me parece que está como a 30 y algo grados Este es mi outfit Traigo unas botas Que son para la nieve Y vienen algo calientitas No son muy bonitas Pero bueno Te sirven para que No te vayas a enfermar No te vayas a resbalar también Porque en la nieve Si llevas zapatos normales Te puedes resbalar Pero sí Miren amigos Sí está nevando bastante Los árboles se ven Miren Súper Súper Bonitos Llenos de nieve Miren De verdad que qué hermoso se ve cuando está nevando No se compara cuando vas viendo Cuando estás viendo así regularmente Cómo se ve en persona Se ve súper padre Y aquí me viene cayendo toda la nieve en la cara Espero no traer zoom Pero sí amigos Ya comenzó el frío Nevó antes de Navidad A ver si ahorita saco el IAM Quiero sacarlo porque Ya conoce la nieve pero no creo que se acuerde De hace un año Entonces quiero sacarlo Lo voy a sacar obviamente con su traje de nieve Pero ahorita solamente voy rápido A un mandado a sacar dinero del banco Más que nada Miren aquí cómo se ve esta Está cerca Pero sí amigos Los dejo porque No me vaya a resbalar ahorita Ya llegamos Se siente el gran cambio de aquí De allá afuera Hasta las manos se me congelaron A comparación de aquí Pero sí Y ahorita voy a pasar por Liam Que lo dije a mi amiga Y les voy a editar el vlog de ayer Así que bueno Vamos a seguir subiendo las escaleras Ya llegamos al tercer piso Listo Ya tan rápido estamos de vuelta Me voy a quitar esto Porque Me estoy asando Mi cabello viene mojado De que me cae la nieve Y pues bueno Al entrar aquí Se derrite Entonces vamos a quitarnos esto Porque si hace calor Aquí adentro Pues allá afuera No Voy a dejar mi bolsa Primero La voy a dejar aquí En el suelo Pero sí Vamos a quitarnos esto Porque ya estando aquí adentro Te da un calorón Y las botas también Mis botas vienen todas mojadas Así que me las voy a quitar Miren aquí no doy A ver mi trapeador Que ahí está Trapeé antes de irme Pero ahorita voy a volver A trapear este cachito Ahí las dejamos Estas son las botas De verdad que me gustan mucho Ay creo que me morme Un poquito más Son así No están tan feas Como otras Porque he visto otras de nieve Que están Feitas Y traen aquí Miren de hecho Nunca les quité la etiqueta Y sigue Traen aquí estas Como rajaditas Para que no te resbales En la nieve Están un poco calientitas Por dentro Pero de aquí nada más De la planta del pie no Y cuando pisas la nieve Sientes súper frío Y sí Ya llegué Me puse cómoda Me voy a cambiar de playera De blusa Porque siempre digo playera De blusa Porque también esta me da calor De que vengo de lo frío Y traigo aquí un ojo Rojo Ayer Lian me picó mi ojo Sin querer Algo feo Pero pues bueno Ustedes ya saben Las mamás Sufrimos maltrato materno Con estos hijos Tan traviesos Amigos Acabamos de pedir comida Porque hoy no cociné La mayoría de sábados No cocino Me da flojera Bueno Nos gusta pedir comida Comida de restaurante No sí Esta es comida dominicana De aquí de un restaurante Que se llama Sabrosura Y nos traen el Entrega a domicilio No lo puedo abrir Con una mano Esto lo que me encargué yo Es este churrasco Creo que es Un bistec Bueno así le llamo yo Sergio Sencaro ¿Cómo se llama? General Top Chicken Y un arroz blanco ¿Cómo se llaman estos? Estos como Creo que es Yucca o no recuerdo Con carne de cangrejito Y aquí Lo abrí mal Lo voy a abrir bien De esta le vamos a dar a Liam Porque no come de esta carne Él Bueno Todavía sus dientes no No le dan para comer Vamos a dar un poquito de arroz Y de estos ¿Cómo se llaman? No recuerdo su nombre Pero sí Estos son los tostones Están bien ricos Y nos trajimos la mesa para acá Porque a Sergio le gusta Estar viendo la tele Y a la vez comiendo El pequeñito no sé que tiene Ahí anda medio enojado Nomás tomando agua Pero bueno sí amigos Provechitos Si es que están comiendo Andamos aquí en la calle amigos Miren ahí viene el pequeñito No sé si lo puedan ver Miren bien cubierto Hola Y ando con las mismas fotos de ayer Porque pensé que iba a haber mucha nieve Pero como pueden ver Ya se derritió Y ando aquí con el moco colgando Estamos aquí en GameStop Sergio y su hermano Venieron a comprar Allá está Pero yo no me quise meter Porque va a ser un buen de Un buen de calor Porque venimos bien abrigados Yo y Liam Y más Liam Porque viene aquí Todo Todo este Envuelto En trapos Ya mi amor ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? Sopla ¿No tienes frío? Váste para acá Mira Allá está papá y tío Allá adentro Bueno no los puedes ver Allá está papá Mira Asúmate Dile hola papá ¿Te quieres meter? Ahí está papá Mira Métete pues Aguas ¿Qué tanto haces? ¿Vas a comprar esos? ¿Sí papi? ¿Sí papi? Ya se está enviciando Liam Eso es tan chido Deja ese papi Deja ese papi Llegó al lugar equivocado Sergio Es amarillo Es amarillo Es amarillo Como los niños Ya Ya lo va a llevar a la caja Mi papá lo va a pagar Dice Ya se lo va a llevar A sus troles ¿Se lo vas a comprar? ¿Se lo vas a comprar? Cámbeselo por la más chiquita Cámbeselo por más chiquita A ver dáselo ¿También? También dice los dos No manches No le vas a dar todo A mí me gustaba este ¿Cuál es este? No este Este No sé cómo se llama No este Ah Bombas Déjala está dando todo Déjala Déjala Se lo salió Vente Vamos a apagar este Amigos Acabamos de llegar No les grabé mucho allá afuera Porque hace un frío Que no se imaginan En lo que Sergio y su hermano andaban Este No me acuerdo Fueron a unas tiendas A ver tenis Y todo eso de hombres Miren Ellos compraron esto Porque voy a hacer chocolate caliente al rato Y yo y Liam nos fuimos a Les iba a grabar Pero había un buen de gente Y me dio pena Este Fui a ¿Cómo se llama? Al Dollar Tree Y compré algunas cositas más Esto lo voy a poner en mi puerta La otra vez vieron que tengo ahí una campana Lo voy a poner en mi puerta Y como que quiero poner ahí Tal vez Un lacito de estos También compré un pequeño Pequeño Un pequeño pinito Está súper pequeñito para ponerlo aquí en la mesa nada más ¿Y qué más? Oh, compré un gorrito Para tomarnos Cuidado papi Para tomarnos fotos en Navidad Es así Ahí tengo otro todavía ¿Qué más compré por aquí? Compré moños para los regalos de Navidad ¿Qué más? Estos imanes para ¿Cómo se llama? Para Para el refri Y esto que Son cosas para la casa Jabones para Lavarse las manos en el baño Y aquí En la cocina Y a ver ¿Qué es esto? Ya no me acuerdo También estás diciendo que compraste tú ¿No? Mienes bien ahí Despeinado Y este Compré estos cuadros Porque voy a hacer como unos tipos DIY No para mi canal No para mi canal Sino por aquí Para la casa Voy a imprimir algo aquí Algo bonito Y ponerlos en el baño O tal vez Pongo unos por aquí Más o menos Pero con algo impreso ahí Algo como tipo tumbler No sé cómo lo llaman Pero sí Eso fue todo lo que compré Estos más son cuadros Miren Sergio le compró a Liam Este ¿Cómo se llama? Este Pikachu Porque lo vio Vio uno más grande Y se lo quería traer Ya después agarró ese pequeñito Y aparte estaba súper caro Este costó nada más 13 dólares Ha de haber costado 14 Con todo Con todo y taxes Pero miren Ahí anda feliz Pero hubieran visto la cara De cuando los vio Por lo mismo que le gustan Los Minions amarillos Pues yo creo que también Le llaman la atención estos ¿Quieres uno papi? Ven te voy a lavar las manos Miren amigos Ya los puse Hubiera comprado más Me hubiera gustado comprar más Pero también se va a ver Como que muy retacado de cosas Aquí está el este Lo voy a pegar también Ahí está No, no, se trata Lo voy a quitar Así como quedó Miren Pero siento que sí le faltan más Pero nada más Era el único que había Y todo me costó un dólar Amigos Cada pieza me costó Un dólar Excepto aquí el pan Liam ya lo abrió Porque tenía hambre Yo siento que voy a poner Ahorita este Lo quiero poner ahí O en esta pared No, esta pared no No sé Ahorita voy a ver Dónde la pongo Y les grabo ¿Va? Mira cómo quedó ¿Te gustó? Y amigos Ahí quedó Mis arreglos Aquí afuera Todavía me falta Arreglar aquí Voy a meter Estas cosas Que están aquí Esto lo voy a poner En el baño También en el baño Esto lo voy a dejar Aquí en la cocina Para lavarnos las manos Eso lo voy a guardar Eso también Pero así amigos No los quiero voltear a ver Porque tengo Mi ojito rojo Liam sin querer Me picó mi ojo Pero súper feo amigos Que yo pensé Que me lo había sacado Ustedes saben Cómo son los niños De pesados Bueno al menos Liam es súper pesado Lo que pasa Que Sergio Y su hermano Juegan con él Bien pesado Y pues Él se está haciendo igual Pero sí Es por eso Que tengo mi ojo así Es por eso Porque a lo mejor No me van a ver mucho En este vlog Porque así me da pena Le digo a Sergio Se ve como si estuviera enferma Como si tuviera una infección En mi ojo Pero pues no Hace rato nos fuimos Y dejamos todo bien sucio Ni siquiera he hecho la cama En la sala Hay ropa De que Sergio se cambia Y luego no quiere esa playera Y se cambia por otra Igual de Liam Así que voy a limpiar Voy a poner música Y Sergio y Liam Están ahorita Allá con mi cuñado En el apartamento de mi cuñado Están ahí platicando Y no sé qué tanto están haciendo Pero sí Ahorita los veo Ahorita voy a hacer chocolate Ahí está Me parece que Sergio Ya este ¿Cómo se llama? Ya encargó comida Porque como les digo Hoy no me gusta cocinar Más que nada Porque casi no estoy aquí En la casa A ver Vamos a ver el fuego Ahí está Por lo mismo Que casi no estoy aquí En la casa Este Pues no cocino Y aparte Sergio No le gusta que cocine Los domingos Yo no sé por qué A menos que andemos En una crisis Demasiado económica Pues sí Ahí sí cocino Pero pues Miren amigos Ya se ensució Mi estufa Se ensucia súper rápido Más cuando son blancas Se tienen a ensuciar más Y no le he entregado A mi amiga Su olla Pero yo creo que Me la voy a quedar Porque en el cumpleaños De Liam También voy a hacer arroz Ya me di cuenta Que sí me salen Porciones grandes Así que voy a hacer arroz Vamos a comprar pollo Y ya después les cuento Qué más va a haber de comer Amigos Esto es lo que nos pedimos De comer Un burrito ¿El mío de qué es? El al pastor ¿Y el tuyo? Chorizo ¿Deseo de chorizo? Y el mío es al pastor Y ahorita le vamos a dar Un poquito al pequeñito Y aquí puse el arbolito Amigos Miren Buenos días Amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se levantaron? Bueno Ni tan buenos Ni tan buenos Ni tan días Porque Me acabo de levantar Ya es bien tarde Lo que pasa Que ayer Ayer me dormí A las 5 de la madrugada Haciendo estas letras Hice el nombre de Liam Miren Aquí está Liam ¿Cómo se llama? En pijama Hice estas letras Porque las quiero poner Para la fiesta de Liam Aún no estoy segura Si las voy a poner Tampoco quiero así Como que retacar La mesa De un montón de cosas Pero sí Les haría el tutorial Amigos Pero no son las mejores letras Que puedan existir Y ni siquiera veo un video De cómo hacerlas Más o menos Así me imaginé Y aquí estas me salieron Chuecas Mírenlas A ver Ahí está Miren Lo que pasa Que los hice más delgaditos De aquí arriba Que de aquí abajo No le medí bien Entonces pues sí Así me quedó esta Pero estoy pensando En quitarle esta parte Y ponerle otra cosa Y pegársela Con este ¿Cómo se llama? Con tape Con este ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó este Con cinta adhesiva Pero ya se me acabó Ahí tengo otra Entonces voy a buscarla Ya que la encuentro La voy a hacer La A Me quedó Algo chueca Si son ustedes Perfeccionistas Se van a dar cuenta De que está chueca Y no le hice Aquí esta parte Por la parte de atrás ¿Cómo se podría decir? Lo 3D Porque según son letras 3D Pero sí se ve ¿Verdad amigos? Ajá Pero sí En un ratito Que encuentre El tape Voy a hacer Esta parte De la A Y voy a acomodar Esta ¿Cómo se llama? Esta Está ahí Aquí tengo Un reguero Que dejé anoche Más papel Más papel De este lado Miren amigos Me acabo de meter A Instagram Estoy hablando Con mi hermana Y este Me dijo que Liam subió Un Instagram story Y lo acabo de ver Y miren Es él Y ya lo vieron 954 personas Ay amigos De verdad que No le prestan El teléfono A sus hijos Porque esto hacen Un saludo No le prestan